Bueno amigos, ya terminando el entrenamiento de hoy, dos horas de entrenamiento aproximadamente y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, aquí tenéis la cámara invertida para que se vea. Ahora lo que hago es que desmonto la gaita, la limpio, aquí mi chanter con su chanterrit, una chesney, David Chesney. Hoy he estado entrenando, pues he tocado ya, como os estoy diciendo, he estado pues casi dos horas con la gaita. Ya con el practice chanter al principio estuve entrenando un poco Sarah Song y después he entrenado en la gaita Mayri Banok, que no sé cómo me habrá salido el aire gálico Mayri Banok y Sarah Song, no la he tocado entera, he hecho un mero entrenamiento. Eso sí, he tocado las partes, todas las frases de las que se compone esa hermosa melodía de Phil Cunningham. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues con esto quiero deciros que hay que tener constancia, motivación, autojuicio, darte cuenta de los errores que vas cometiendo e ir intentando mejorarlos. La perfección, no, 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 no. Entonces te frustrarás y para ti será una amargura la gaita. Como en el grupo de WhatsApp que yo estaba, del que afortunadamente me he salido, yo no busco la perfección. Ni la busco y tampoco creo que la conseguiría. Pero desde luego si la intentase conseguir, lo que sí estaría es amargado. Entonces, bueno, pues más amargado de lo que habitualmente suelemos estar los seres humanos con nuestros problemas y nuestras vidas. Bueno, pues queridos amigos, que tengáis buen día y constancia, motivación, autojuicio y amor a la gaita. ¡Gracias! ¡Gracias!